...del título de Colegiado de Honor 2021 a don Carmelo Gómez, toma la palabra el ilustrísimo señor presidente del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, don Manuel García Sánchez. Ilustrísima señora decana de la Facultad de Enfermería de la OCA, señor secretario del Colegio, señores colegiados de honor, señores miembros de la Junta de Gobierno de Enfermería de la OCA, familiares del Colegiado de Honor del 2021, señoras y señores, buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este acto que organiza el Colegio de Enfermería. Como imagino que saben, el Colegio de Oficial de Enfermería de la Región de Murcia distingue todos los años a compañeros, organizaciones e instituciones que representan el espíritu de entrega, sacrificio y deseo de superación que acompañan los profesionales de la emprendería y que contribuyen con su trabajo a mejorar la atención sociosanitaria de la sociedad. Nuestra noble profesión tiene sus raíces en el compromiso con las personas, en el servicio, su cuidado y ayuda. Por esta razón, el título de colegiado de honor, que tan querido es para nuestro ilustre colegio, es un reconocimiento a quienes, de una manera u otra, representan estos valores y se han convertido en modelos a seguir para sus compañeros. Este es, sin duda alguna, el caso de Carmelo Gómez Martínez, excelente profesional, con una formación intachable. A continuación, toma la palabra el colegio de ordenador de 2021, don Carmelo Gómez Martínez. Buenas tardes a todos, no soy yo el hombre de tener el discurso nunca escrito, jamás, siempre he ido a capela y de momento nunca me ha ido mal, pero es un momento tan importante que sé que si no lo veo, me va a costar trabajo a terminarlo. Por eso, les pido permiso al utilizar la chuleta. Antes de nada, me gustaría agradecer al Colegio de Enfermería, a esta inústria institución, por otorgar este galardón. Es un galardón que honra mucho mi enfermería geriátrica, en primer lugar, ya mi persona. Es un agradecimiento doble al colegio, no solamente por esto, lógicamente, sino por el papel que el Colegio de Enfermería ha desempeñado en toda la pandemia, a lo largo de toda la pandemia. Un papel que, en concreto, en la Dicicina de Enfermería Geriátrica, en Femera de Residencia, ha sido notable, notable. Nunca tendré palabras para agradecerle a Eduardo, esa llamada a las 10 de la noche, simplemente para decir qué tal, cómo estáis, qué necesitáis. Eso anima a veces mucho más que cualquier salvada en el Estado. Nos ha ido a dar apoyo continuo, y nos han cedido espacio del colegio, en los medios de comunicación, para ayudarnos a reivindicar una realidad que estaba encubierta, un secreto a voces y una injusticia social, que era, prácticamente, el olvido de ancianos en residencia de toda España, y también, ¿por qué no?, en la deuda de la pandemia. Gracias al colegio por ser lo que debe ser, por traer tranquilidad a todos los colegios, por ser institución que nos apoya, por ser institución que nos recuerda que, ante todo y sobre todo, el colegio está ahí para recordarnos que somos enfermeros, y que debemos de pensar, sobre todo, en nuestro ámbito, en nuestro papel, como profesional. Sé que este es un tópico, pero no puedo decirlo de otra forma. Este no es mi premio, lo tengo claro. Es el reconocimiento del trabajo oculto que han realizado centenares de mis compañeras. Compañeras que hay veces que se han tenido que ir a la residencia, pues porque no hay un lugar para ellas, en un entorno donde todavía no se les reconoce su labor. Muchas compañeras que han llorado mucho, que han sufrido mucho, pero que nunca han soltado la mano de un anciano cuando tenían que acompañar. Me gustaría darles las gracias especialmente, y los que me conocéis aquí, sabéis que me gusta poner nombre y apellido a las cosas. Las instituciones son personas, y hay personas que son instituciones. Por eso me gustaría agradecerles personalmente, agradecerles a enfermeras como doña Isabel Clárez, don Diego Nicolás, y a nuestra compañera ya desaparecida, Paz Díaz de Rebeca, porque siempre nos iluminaron el camino. Las enfermeras de hoy no seríamos lo que somos, las enfermerías de pediatría, si ellos no hubiesen abierto brecha cada uno en su ambiente. Muchísimas gracias siempre, Diego, Isabel, y Gato. Allá donde yo. Me gustaría ponerle nombre a todas esas enfermeras que trabajan en el residencia actualmente. Muchas gracias a Quique Piqueras, enfermero y director de presidencia. Muchísimas gracias a José Lejos. También enfermero y directo de presidencia. Muchísimas gracias a, queridísimas Pilar Romero, Maite, Natalia, Cristina, Maricane, Miriam, trabajadoras nuestras de Mensajos de la Paz, donde yo también les enseñé mi palabra. Muchísimas gracias a Juan Francisco, a Pilar Soler, de IMAS, de Residencias Públicas del MAS. Muchísimas gracias, como no, a Miguel Ángel, de Medicina Preventiva del Moral en Beseguel, por ese plan de humanización cuando más falta. Sé que en él se enfada muchísimo, pero muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias de corazón. Porque ella es la coordinadora, fue, ha sido coordinadora de enfermería, ese grupo que pasó fugaz, desgraciadamente, y que tanto bien nos ha aportado a las residencias de ancianos, como fue por ECA. Cuando digo Eva, sabes bien, que digo Damián, que digo Casandra, que digo Alejandra, que digo Javi, tantos y tantos compañeros de enfermería, algunos de ellos como Eva, que salió de residencia, para dejarse la piel y arriesgarse ante un bicho, ante un virus, que mataba a la gente. Gracias por traernos por dura en residencias donde no teníamos a quien recurre. Muchísimas gracias compañeros. Por supuesto, y no puede ser de otra forma, y ellas lo saben, a Maloma, a María José, a Carmen, a Isabel, a Ana y a Dani. Detrás de esos nombres están todas las juntas directivas de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cáceres. Gracias a ellos porque nos facilitaron a los enfermeros que estamos en asistencia todo lo posible y posible para que fuésemos capaces de desempeñar nuestra labor docente y seguir trabajando día a día en lo que saben que más me gustaba que era atender a pacientes. A las personas que más falta es acción. Gracias siempre por su palabra de ánimo. Gracias siempre por decir pide lo que te haga falta. No puedo decir más que gracias para siempre. A todos los compañeros de la Sociedad Mundial de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, al igual que los de la Sociedad de Enfermería Geriátrica, porque esos guasas están odiando muchas veces por nosotros, se han convertido muchas de las veces en mejor foro que congreso en los que hemos estado. Y eso nos tiene que hacer pensar de la importancia que tiene que dar la Enfermería Geriátrica. A mi familia, particularmente a mis hijas, por la comprensión que han mostrado todo el tiempo hacia sus padres en esos momentos tan complicados por entender los motivos de aquellos abrazos y besos robados cuando volvíamos a casa. cuando no podíamos ver a besarlas ni abrazarlas. A Elena, la mejor enfermera geriátrica que conozco, con mucha diferencia. Ella fue, probablemente, una de las mayores artífices de que uno de los mayores que estén en residencia no fuera mucho peor. no pudimos evitar, Elena, el número de fallecidos. Pero tú y yo, y solo tú es el mérito de que no hubiesen habido más muertos en esa casa. Es difícil enviar a tu esposa a una residencia en la casa. Pero si volviera a pasar, sé que volvería a hacer porque eras la persona más indicada en un momento y en el lugar. a mi madre y hermanos, en particular a mi hermana, por esas horas impagables, impagables donde a nuestras hijas no les faltó nunca cariño por la ausencia de sus padres. A Francis e Isa, los mejores amigos. Por eso mensajes de WhatsApp a las tantas que en ocasiones sustituyeron a algún que otro final. También es cierto. Por hacer que nos sintiéramos acompañados en todo momento. Nunca tan pocas palabras en esas horas significaron tanto. Este homenaje no es un final de ciclo. No. Esto no saca aquí. Esto no es una cuestión de otorgarme una medalla y como si ya se ha pasado todo. No que digamos en ese error. Es el principio de otro ciclo. Una manera de saber sí, que estamos por buen camino, que se nos reconoce la enfermedad geriátrica de forma ilustre por el colegio. Por fin la enfermedad geriátrica ha comenzado a visibilizarse. Pero todavía no hemos alcanzado el reconocimiento necesario. Tenemos que seguir desde luego convenciendo, sensibilizando, promocionando la enfermedad geriátrica y si es necesario luchando para poder facilitar que los ancianos estén en la mejor en manos cuando se ve que se ve. En Murcia todavía no hay enfermedad geriátrica reconocidas en plazas habilitadas para ello. Hay enfermedades especialistas, pero la consejería todavía no ha sacado plazas, el servicio de Murcia no ha sacado plazas especialistas en geriátrica, como si hay otras especialidades ya. Todavía tampoco hay unidad docente multidisciplinar en la región de Murcia, a diferencia de otras comunidades autónomas. Todavía, porque por lo visto, si no ha ligado a la figura de facultativo no se puede poner en marcha una unidad docente de enfermeras. Eso es anacrónico y decimonónico. Esto debe empezar a cambiar y cambiar ya. Porque hay veces donde parece que las enfermeras geriátricas vamos por delante que otras enfermeras. No se entiende que se hable de aprender de lo pasado y proteger a lo más vulnerable en esta comunidad y que todavía nadie se haya planteado promocionar una disciplina tan holística como en la enfermería cariátrica. Así que, como he dicho antes, seguiremos aquí convenciendo, promocionando, sensibilizando y luchando a lo que haga falta. Termino agradeciendo de nuevo a la Junta del Colegio y haciendo el ruego de que nos siga apoyando esta humilde pero muy peleona sociedad científica como es la Sociedad Munciana de la Enfermedad Cariátrica y la Enfermedad Antológica para esta reivindicación que entendemos que es justa y necesaria. Gracias por ese empujón y sobre todo gracias a todos ustedes por haber soportado históricamente este impulso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.